Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis juguetes de Transformers y ahora en esta ocasión les voy a mostrar la combinación entre dos figuras de la serie Transformers Armada, en este caso Optimus Prime y Jetfire y bueno, como todos sabemos la combinación entre Jetfire y Optimus de Transformers Armada se llama precisamente Jet Optimus y como sabemos en la versión japonesa que es Micro Legends se llama Jet Convoy y bueno, ahora sin más que decir vamos a empezar con la combinación bueno, primero que nada vamos a dejar a Jetfire a un lado, luego lo vamos a transformar, vamos a quitarle su arma a Optimus y ahora a continuación vamos a desprenderlo de las piernas de su modo super, el cual como todos sabemos es el trailer en su modo vehículo y ahora sí vamos a empezar por Jetfire, bueno, primero que nada vamos a achicar sus brazos ahora a continuación vamos a guardar su cabeza ahora a continuación vamos a achicar también sus piernas bueno, vamos a rotar esto para para dejarlo para dejarlo así ahora vamos a continuación a dejar así las entonces, bueno, vamos a hacer así, bueno, vamos a, después nos encargamos de las alas ahora a continuación vamos a vamos a continuación a guardar sus brazos vamos a các vamos a huir y bueno ahora a continuación vamos a dejar así la sala de su modo nave ahora a continuación vamos a hacer así estos paneles que queden así y bueno ahora aquí tenemos las piernas las piernas de Jet Optimus las cuales son obviamente Jetfire bueno y ahora a continuación vamos a unir vamos a unir a Optimus bueno ups se me desprendió ahí ahora vamos a ponerle su arma recordemos que no tiene no está no tiene bueno recordemos que no tiene el cañón de Jetfire porque como yo ya le dije en el video review cuando revisé Jetfire que lo compré como producto de segunda mano y bueno tampoco le voy a poner su escudo porque porque tampoco porque tampoco lo pude adquirir con todos los accesorios bueno como yo ya le dije en el video review a Jetfire es un producto de segunda mano y bueno y ahora aquí tenemos finalmente amigos y amigas aquí tenemos finalmente amigos y amigas ahora sí está bien ahí bueno sí ahí está bien ahora sí tenemos finalmente amigos y amigas a Jet Optimus de Transformers Armada o sea la combinación entre entre Optimus Optimus Prime y Jetfire bueno quiero decirles que también esta figura estas dos figuras son combinables con otra llamada Overload pero Overload es muy feo así que no me lo voy a comprar no pienso comprármelo al final y bueno y solamente me voy a conformar con que estén combinados tanto Jetfire como Optimus y bueno y ahí pueden ver ahí pueden ver claramente la combinación entre Optimus y Jetfire y bueno bueno con esto cierro con esto cierro finalmente este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita las notificaciones y compartir todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao